Un auténtico espadachín debe tener autocontrol. No me dais miedo. Y por eso eres tonto, D'Artagnan. Vuestra Majestad, creo haber descubierto un complot. No es la primera vez que los mosqueteros son sospechosos. ¿Quiere movilizarse contra el rey? Toda la vida he soñado con unirme a los mosqueteros. O eres valiente o eres muy estúpido. ¿Dónde está tu espada, muchacho? Me la robaron. Se ha emitido una orden de arresto contra los mosqueteros. ¡Matadlos! Te has hecho enemigo de la Guardia Roja. He luchado junto a los mosqueteros. ¡Portos! Ya no somos mosqueteros. No tema, Vuestra Majestad. La fortuna está de su lado. El cardenal y Rojafort deben ser detenidos. ¡Acabad con ellos! Yo sé conseguir la atención de un caballero. ¿Listo? ¡Sí! Los mosqueteros siempre han sido corruptos. ¡Rosefort! Demuéstrame lo que vales. ¡Traidor! ¡Detenedlo! No me da miedo morir por Francia. ¡Qué entusiasmo! Tiene un optimismo agotado. ¡Gracias! Gracias por ver el video.